¡Suscríbete al canal! Lo que necesites. Entre 1939 y 1945. ¿Puedes mirar a ver si están en la sala de archivos? Me pongo de inmediato. Y hay una cosa más. Es bastante crucial. ¿El qué? Eso es todo. Puedes irte. ¿Puedes irte a ver si están en la sala de archivos? ¿Puedes irte a ver si están en la sala de archivos? ¿Puedes irte a ver si están en la sala de archivos? Creo que Wyatt tiene una llave. Es por las de Mo. ¿Salen del respiradero? ¿Y la entrada? Wyatt, necesito las llaves de los archivos. ¿Las tiene? Sí. Eso creo. Perfecto. Solo me faltaba esto. ¿Qué tiene ahí? Hay chapas. Del jefe de escuadra, Fergus Reed, de la RAF británica. La saqué de su cadáver. Quería devolvérselas a la RAF, pero la RAF había desaparecido. Gran soldado. El mejor piloto. Yo no estoy hecho para esto, ¿sabe? ¿Hecho para qué? Para todo esto. Tenía 18 años y de repente perdimos la guerra. Desapareció todo lo bueno que había. De algún modo, se suponía que yo debía recomponer los trozos y mantener la resistencia en marcha. Acabar con este maldito imperio nazi. ¿Cree que estaba preparado para esa responsabilidad? Mi ignorancia hizo que muriera muchas buenas personas. ¿Recuerda al soldado Prendergast? Ya sabe que ese tipo podía sobrevivir a todo. Era muy duro. Pues yo lo maté. Lo envié a una misión de la que nunca volvió. Debería haberlo hecho mejor. El jefe de escuadra, Fergus Reed, habría sabido qué hacer. Habría salvado a muchos. ¿Entonces elegí mal? ¡Hizo una elección estúpida! ¡Sí! ¡Dejó a un crío en el puesto de un hombre! ¡Aquel día yo debería haber muerto, capitán! ¡Y Fergus Reed debería haber vivido! Ya no soy un niño, capitán. Sé ver los errores. ¡Tome! ¡Y ahora déjame en paz, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Detergente demo. Les gusta tener limpia la zona. Detergente demo. 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 la mezcla, alguien que conoce sus secretos. Lo he analizado y he encontrado trazas de esta piedra caliza que solo se halla en el norte de Croacia. ¿Veis esto? Este nombre, Seth Roth, aparece tres veces en los documentos de los Da'at Yishud. Los registros oficiales dicen que lo detuvieron en 1941 en Lodz y lo enviaron a un campamento de trabajo esforzados en Belica, al norte de Croacia. Y esto es precisamente lo más interesante. En ese campamento se saca caliza de una cantera para fabricar el hibertamento. Creo que ese es el lugar donde encontraremos a Seth Roth, un miembro vivo de los Da'at Yishud. El problema es que hay muchas incógnitas. Es un hombre mayor, es posible que esté muerto ya. No podemos asaltar un lugar de esa magnitud y esperar encontrarlo antes de que llegue todo el ejército nazi. ¿Cuál es el plan? Es necesario que alguien entre y lo encuentre, infiltrándose. ¿Voluntarios? ¿Listo para esto, Blazkowicz? Qué estúpido ha sido. Qué arrogante. Nadie está preparado para algo como esto. Guau, chacabal. ¡Viva! ¡Viva la balanza ! ¡Viva! ¡Nosarlas! 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 ¡Pasar los niños!